La Iglesia de Jesucristo 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 Alberto Reynoso que preside nuestra celebración Él está cumpliendo 50 años de vida sacerdotal Nosotros nos alegramos con él, le damos gracias a Dios, a la Santísima Virgen de Guadalupe por estos 50 años de un ministerio sacerdotal dedicado, fiel, generoso, muy entregado Hoy le pedimos especialmente a la Santísima Virgen La Iglesia de Jesucristo Y a la Iglesia de Jesucristo Y a la Iglesia de Jesucristo El día en que celebramos la Iglesia de Jesucristo Y ante ustedes, a la Iglesia de Jesucristo Y nos lleve a la Iglesia de Jesucristo El día en que celebramos la Iglesia de Jesucristo Cristo de Jesucristo Señor, Señor, Señor de Jesucristo ¡Nosotros, en los odios! ¡Gloria a Dios en el cielo! ¡Gloria a Dios! 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 Oremos Dios ¡Gloria a Dios! 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 Ahora sí estoy seguro de que el Señor me envió a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendecirá el Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libró de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora sólo espero la corona merecida con la que el Señor, justo Juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Accusión Ministerial de Cristo Jesús, Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe. Su Señoría, don Alberto Reynoso. En esta solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, como hemos escuchado en la palabra de Dios, Se muestra en el esplendor la obra de Dios, el misterio de Dios que llamamos Iglesia Realidad humana y realidad divina Donde se va entretejiendo la voluntad de nuestro Padre Dios La acción de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo Y la acción transformante del Espíritu Santo Ahí está el fundamento de quienes somos Que todos hemos ingresado a través de nuestro santo bautismo Un día para pertenecer a la Iglesia de Cristo el Señor Sabemos que somos sus discípulos y misioneros Y a través de ese bautismo hemos sido injertados En Jesús como supremo y eterno sacerdote Precisamente con el sacerdocio bautismal Y es voluntad grandísima de la misericordia de Dios Que a lo largo de los tiempos y de las culturas Dios va eligiendo dentro de este pueblo de Dios de bautizados A quien llama para participar del sacerdocio ministerial de Jesús En el año de 1968 Aquí en México Se iba a celebrar ya la Olimpiada Y en un día como este Precisamente en la Santa Iglesia Catedral de México Ante quien fuera el arzobispo Don Miguel Darío Miranda Nuestro muy querido hermano El padre Alberto Reynoso Se postraba junto con un grupo de compañeros Para recibir por la imposición de las manos El sacerdocio ministerial de Jesús Ahí estaban sus papás Don Pastor, Doña Porfiria, sus hermanos Que ahora desde el cielo Están contigo Indudablemente también Don Miguel Darío Miranda Y nos alegramos De este gran portento De Dios En tu vida Y en la vida De cada uno de nosotros Que nuestro padre Rico en misericordia Nos ha llamado Para servir al pueblo de Dios A lo largo de estos 50 años Has servido Fielmente Como dice el apóstol Pablo A la iglesia Has ejecutado Has ejecutado Esas tres acciones Importantísimas Que es Conducir Enseñar Y santificar Y lo has hecho Con lo que Dios te ha dado Su gracia Y dentro de esa gracia Y dentro de esa gracia Nos has participado Una característica Muy importante De tu vida Que es La alegría A cuantos de nosotros Y a innumerables grupos De sacerdotes Y desfieles No nos has levantado El ánimo No has recuperado En nosotros La esperanza Nos has animado A seguir adelante Y hoy A los pies De Santa María De Guadalupe Hoy Tus hermanos Que somos Tu familia Estamos contigo Ofreciendo Este gran sacrificio No es un homenaje A la persona humana Sino al sacerdocio De Jesucristo Supremo Y eterno Sacerdote En ti Recuerdo una vez Las palabras De un gran Sacerdote Y obispo auxiliar De México Don Jorge Martínez Que paternalmente Nos indicaba A todos Déjate apapachar Déjate Festejar Celebrar Porque es A Jesús Que el pueblo De Dios Quiere tributar Esa acción De gracias Por ti Que eres Instrumento Pero la acción Fuerte Es Profunda De Jesús Quien nos ha salvado La palabra De Dios Nos habla Hoy fuertemente Que Hay muchos obstáculos Hay muchas Tribulaciones Y hemos sido testigos De muchas de ellas Y tú lo has vivido En tu vida Y has seguido Adelante Y por encima De tanta fragilidad Que todos La tenemos Como seres humanos Y pecadores Siempre Siempre has Permanecido Fiel Gracias Beto Gracias María Santísima Gracias Jesús Gracias Padre bueno Dios Espíritu Consolador Por estar Todos nosotros Hoy aquí Elevando Esta acción De gracias Sabemos Que son momentos Difíciles En nuestra patria Y sabemos Que tu testimonio Tu experiencia Tu prudencia Seguirá Acompañándonos Y guiándonos Padre Beto Muchas Muchas Felicidades Siente Ese abrazo De quien Te ha llamado A servir aquí La reina De México La emperatriz De América Y de las Filipinas Felicidades Padre Beto Aplausos Creo en un solo Dios De todo De todo De todo De todo De todo Creo en un solo Señor La tierra del Padre Antes de todo Dios Dios De Dios 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 Verdadero De Dios Engendrado No creado La misma naturaleza De todo Padre, por quien todos creamos, y por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por obra de la Iglesia de los Santos, y no de María la Virgen, se hizo humo, y por nuestra causa fue justificada, en tiempos de conciencia, falleció y fue impulsado, y sucesor, 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 Para el perdón de los pecados, espero la resurrección en la vida del mundo futuro. En el gozo de la solidaridad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploramos la misericordia divina para que con la iglesia edificada sobre la roca de Pedro, y damos por el mundo entero, iluminados por la predicación de Pablo, después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la iglesia del Dios vivo. Oremos. Amén. Para que Dios que envió a San Pablo, a los paganos, para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy, misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Oremos. Amén. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la iglesia obtengan su libertad. Oremos. Amén. Padre, escúchanos. Para que quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe y anunciemos a Cristo al mundo. Oremos. Amén. Por los peregrinos del colegio Madre Teresa de Calcuta y Kinder, el paraíso de los niños. Oremos. Madre, escúchanos. Por nuestro muy ilustre canónico, Monseñor Alberto Reynoso, para que Dios le siga dando esa sabiduría, esa alegría de anunciar su palabra. Oremos. Amén. Y por el onomásico de Don Pedro, Monseñor Don Pedro Tapia, para que Dios también le dé toda esa alegría de ser verdadero apóstol. Oremos. Padre, escúchamos. Todo esto, Padre, y por las intenciones que bien te conoces, te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan es perdido. El generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Bendito seas, Señor, por este pan es perdido. Bendito seas, Señor, por este pan es perdido. El generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. El generoso nos diste para caminar contigo, y será para nosotros alimento en el camino. Bendito seas, Señor, por este pan es perdido. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan es perdido. Bendito seas, Señor, por este plan. Bendito seas, Señor, por este pan escribido, que generoso nos dice para caminar contigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea, Señor, por este pan escribido, que generoso nos dice para caminar contigo. Bendito sea, Señor, por este pan escribido, que generoso nos dice para caminar contigo. Y será para nosotros alimento en el camino. Bendito sea, Señor, por este pan escribido, que generoso nos dice para caminar contigo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido daros un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro que la anunció con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo descendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Pedro fundó la primera vez, que la canción de Dios Todopoderoso y el reino de Dios Todopoderoso y el reino de Dios Todopoderoso. Pedro fundó la primera vez, que la canción de Dios Todopoderoso y el reino de Dios Todopoderoso. En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con Carlos nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles Pedro y Pablo, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, y nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, vengan a nosotros, Rey, hágase tu voluntad en la tierra, como te hicieron. Danos hoy nuestra pánica de Dios, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives a reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Gracias. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor. Gracias. 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 Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por nuestra patria. Dios uno y trino, invocamos tu asistencia amorosa a favor de nuestra nación en este año, que ejerceremos nuestra responsabilidad ciudadana como una expresión de compromiso, participación en la construcción de nuestra patria. Padre teazno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia, honestidad y que sean constructores de la paz y la reconciliación. Hijo único del Padre que te encarnaste y asumiste un contexto histórico en medio del pueblo de Israel. Que tu ejemplo nos comprometa con nuestro propio pueblo para que ofrezcamos nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano. Espíritu Santo, fuente del amor del Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente e inspira nuestros afectos para que todos los habitantes de México seamos responsables y construyamos una nación donde reine el diálogo, la verdad, la justicia y la paz. Que nos haga merecedores de la paz y 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 la paz. Que nos haga merecedores de la paz y 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 la paz. Todo esto Dios, uno y trino, los suplicamos amparados en la intercesión mataznal de Santa María de Guadalupe, madre de todos los mexicanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les doy gracias a Dios por todos los beneficios. Gracias sobre gracia. Gracias a la iglesia. Gracias a la Santísima Virgen María de Guadalupe. Gracias a todos ustedes que me han echado la mano en lo espiritual, en lo material, en el apostolado. Gracias a mis hermanos sacerdotes. Gracias. Estoy muy contento, feliz de estar en medio de ustedes. He recibido siempre buenos ejemplos. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.